Operación Achique Vamos a dar apoyo por la información sobre la actividad de Chema de la Cierva que ha comprado un equipo para achicar agua y se ha desplazado a la zona cero de Valencia. Se ha puesto bajo las órdenes de Ricardo Ferris que conoce bien el área y tiene autorizaciones para trabajar en zona cero. En cada jornada, al finalizar sus tareas, emitirán un pequeño informe fotográfico que yo iré transmitiendo. En la zona cero apenas tienen cobertura de Internet para poder transmitir. Podemos sufragar la actividad de Chema con Bizum al 670-998225. Al finalizar cada jornada, iremos informando a través de este canal por YouTube. Esta iniciativa ayudará a muchas personas que tienen sus bajos inundados. Donde la ayuda oficial no llega, ellos podrán llegar poquito a poco. Esto no quita la obligación que tienen las autoridades del Estado de evacuar a la población. Cada ayuda cuenta. Muchas gracias por suscribirse a este canal.